Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo cuando no era más que un niño sin miedo En toda la libertad me envejeceré hasta más, amigo, hermano, maestro Siempre como un padre nuestro, en boca de algún chaval Han probado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás Han probado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Tú me decidiste volar, dejando crecer a todos Cada cual tuvo a su modo, su sueño de libertad Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña Cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual Han probado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás Tú me enseñaste a volar, tú me enseñaste a volar Me han probado el corazón, los muchachos en la escuela Quédate un poquito más, siempre tendrás un lugar En mi corazón de niño, compañero de camino Tú me enseñaste a volar Tú me enseñaste a volar Me han probado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarás Algo de ti llevarás Te han probado el corazón, los muchachos en la escuela Ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar Tú me enseñaste a volar Con alas de pajarillo Cuando no era más que un niño Sin miedo a la libertad Me envejeceré hasta más Amigo, hermano, maestro Siempre con un padre nuestro En boca de algún chaval